Bueno, después de una sesión muy importante, no podemos dejar de mencionar que el próximo domingo vamos a celebrar o festejar el Día de la Madre. Es la base, el pilar de la sociedad, las mujeres de nuestras familias. En este Senado, en este recinto, en la Casa del Pueblo, tenemos muchas madres. Pero esas que no son solo madres de sus hijos, sino que son madres también de cada uno de los que trabajamos aquí en el Senado. Nos escuchan, nos aconsejan y por sobre todas las cosas nos dan esa fuerza propia de una madre, de una mujer. Pero también seguramente que el domingo será un día muy especial para aquellos que no tienen su madre en forma física, con la que no podrán obviamente compartir ni tocarla. Pero el abrazo de las madres que están donde uno considere que puedan estar, llámese en el cielo, en algún lado, siempre el espíritu de ellas está con sus hijos. Tal vez cada uno a su manera podrá recordarla a esa mamá. Pero no debemos de olvidar que son esas personas que nos han dado la vida y que nos han enseñado básicamente valores. En cada una de ellas, de las mamás de nosotros, de las esposas de los senadores acá, nuestras felicitaciones. Felicitaciones, nuestros agradecimientos por estar siempre. Una madre está siempre. Y para una madre, los hijos, por más grandes que sean, van a ser siempre ese cariño, ese amor, esa parte de ellas que van a estar. Sus palabras son únicas y solo ellas saben qué es lo que significa el hijo en todo momento. Así que, gracias a ellas por estar. Y por supuesto, felicitaciones. Cada uno los festejará su momento. Gracias. 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 Gracias.